El mecanismo de autenticación biométrica va a funcionar de la siguiente manera. Tenemos estos tres tipos de kit de autenticación biométrica. Uno son móviles, para que permitan mayor movilidad en los puestos de votación, y los otros son kit fijos. Siempre lo que va a encontrar el ciudadano después de la requisa policial va a ser el puesto de autenticación biométrica. Entonces el ciudadano ingresa al puesto de votación, le da la cédula de ciudadanía al operador de la máquina de autenticación. El operador lo que hace es ingresar el número de cédula en el aplicativo. El aplicativo le va a mostrar algunos datos referentes a la cédula de ciudadanía. Lo que hace el operario es comparar con el documento que tiene en la mano versus lo que le arroja el aplicativo si coinciden los datos. Le da que sí al aplicativo. El aplicativo posteriormente le va a pedir al ciudadano que ingrese una huella dactilar de cualquiera de los 10 dedos. El ciudadano la ingresa aquí por medio del lector biométrico si coinciden los datos de las huellas dactilares con nuestra base de datos. Aparece esta pantalla el lector autenticado satisfactoriamente. Lo que hace el operario es imprimir comprobante. Una vez impreso lo que aparece es esta certificación que le indica al ciudadano en qué mesa de votación debe votar y esta certificación debe presentarla a los jurados de votación para ejercer su derecho al voto.